¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, nuevo vídeo para PlayStation 3. ¿Quién no conoce la saga de películas de Volver al Futuro o en España llamadas Regreso al Futuro? Donde en la primera entrega va al pasado, en la segunda va al futuro y en la tercera va nuevamente y finalmente al pasado al oeste. ¿Y qué tiene que ver estos videogames con una PlayStation 3? Pues en este caso en esta consola vamos a volver al pasado y vamos a hacerle un downgrade, de la manera súper más fácil y súper sencilla que hay. Si nos vamos a ajustar el sistema, nos vamos a información del sistema, vamos a ver que esta consola está en versión 4.89 Evil Nut. Es la versión normal la que podéis tener vosotros, no es la nueva versión que tiene más opciones de desarrollador como estáis viendo, así que lo vais a poder hacer tranquilamente si alguien quiere seguir este tutorial. En el canal últimamente pues he subido dos vídeos referente a este nuevo Custom Finger Evil Nut y me han preguntado con la posibilidad de hacer un downgrade, ya que muchas personas quieren probar otros Custom Finger, por ejemplo el legendario Ferrox o Rebook. En este caso simplemente con Evil Nut nos vamos a ir a herramientas de Custom Finger, vamos a ir aquí y vamos a ir a las opciones herramientas de Cobra, herramientas QA, le damos aquí y vamos a comprobar QA Flags, le damos, nos dice que están activadas, si no las tenéis activadas simplemente le dais a activar y se activarán o las podéis desactivar, así de fácil y así de sencillo. Una vez que están activadas y comprobadas, nos vamos hacia ajustes, si vamos a actualización del sistema, actualizar mediante un soporte de almacenamiento, como veis nos detecta 4.87 Ferrox Cobra, le damos ok y empieza a realizar lo que es la copia del firmware. Y bueno como habéis visto una vez copiada la actualización al HDD empieza a realizar la instalación de firmware una vez que con las QA Flags pues ya nos deja hacer un downgrade, ahora simplemente tenemos que esperar que se realice la instalación y vamos a ver arrancar la versión 4.87 Ferrox, al igual que esta versión pues podéis instalar la que vosotros queráis sin ningún problema, si queréis probar custom firmware rebukes, que son súper conocidos y que son unos custom firmware que ahora ya no hay, desde la versión creo que si no me equivoco 4.84 creo que rebukes dejó de hacer custom firmware o por ejemplo la última versión de lo que es Ferrox, si no me equivoco fue la versión 4.87 si queréis probar estos custom firmware pues ya veis que fácil y que sencillo es. Vamos a esperar que se instale y vamos a ver arrancar Ferrox y bueno ya tenemos aquí el logo de Cobra Ferrox, un custom firmware legendario vamos a entrar y vais a ver que por ejemplo pues tiene menos opciones que lo que es el custom firmware ya que aquí no tenemos ningún tipo de herramienta de custom firmware, simplemente tenemos lo que son las opciones habituales en los antiguos custom firmware ya que ninguno implementaba pues el tema de herramientas de custom firmware pues que implementa custom firmware evilnath, si nos vamos un momento ajuste del sistema, información del sistema, estamos en versión 4.87, ha sido súper fácil bajar de versión como habéis visto, no hay que hacer mucha cosa aparte de activar las QA flags y simplemente poner el firmware que operamos en el USB y actualizar sin ningún problema. Bueno y también deciros que este tutorial solamente sirve para consolas con custom firmware y no sirve para consolas que no son compatibles con custom firmware como pueden ser algunos modelos de modelos slim y súper slim en ningún caso. Tenéis un tutorial en el canal, os dejo aquí una tarjeta por si queréis saber qué modelo es compatible y cuál no con custom firmware. Y bueno amigos, si os gustó este vídeo un fuerte like totalmente gratuito, si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal, activéis la campanita y no os perdáis futuros vídeos. ¡Hasta la próxima amigos!